Hola gente. Hoy día hablaremos del nuevo mapa que se agregó hace poco en el juego, el cual reemplazó al mapa actual. El nuevo mapa llamado Heiway, tiene muchas cosas interesantes, y lo primero que veremos, serán los distintos biomas que tiene el mapa, las bases de humanos y más cosas. Bueno sin más rodeos, comencemos. Antes de comenzar el video, quiero darles las gracias a Mateo Núñez. Por el aporte que dio al canal con un super gracias. Recuerden que si ustedes quieren, pueden de igual forma aportar al canal con los super gracias, los cuales tengo activados desde que llegamos a los 1500 subs. Y al aportar los super gracias, aparecerán sus nombres al principio del video como muestra de agradecimiento por el aporte que dan al canal. Se les quiere mucho gente. Bueno ahora si, comencemos. Uno de los grandes cambios que tenemos en la salida oficial del mapa, versus en el servidor de pruebas, es que al fin podemos usar al Teranodon. Les recuerdo que este dinosaurio no estuvo disponible en el servidor de prueba, pero ya en el debut oficial del nuevo mapa si está implementado, y es este volador el que nos ayudará a explorar mejor el mapa, dado a su capacidad de volar. Y este, al igual que el de Inosubchus y el Pachycephalosaurio, solo tendrá dos zonas de respawn en el mapa. Y también, al igual que el de Inosubchus, este pequeño volador, no dependerá de un santuario cuando comencemos a jugar con él. Y esto me dio a pensar, si a futuro meterán santuarios exclusivos tanto para semiacuáticos, así como voladores. Esto de los santuarios se da para grandes cosas. Pero hablaré sobre eso en otro vídeo. Y ahora sí, el mapa. Lo que veremos a continuación serán los tipos de biomas que estarán disponibles en el nuevo mapa. Y como aviso adicional, al parecer el mapa anterior, es decir Isla Spiro, fue totalmente eliminado del juego, y no sabría decirles si lo volveremos a ver a futuro. Pero no es del todo malo esto, ya que el nuevo mapa, tiene varias cosas y mejores que tenía el mapa anterior, una de las cosas que aún se mantienen son las planicies, las cuales creo que podremos aparecer en 3. Las planicies. Fue el nuevo bioma que se presentó en el debut oficial de la versión de Brima. Siendo algo novedoso en el juego, ya que este bioma no se encuentra en su versión anterior, es una zona simple, amplia, rodeado de pasto, donde los herbívoros podrán pastear a gustos, y con muy pocas zonas para esconderse, en el nuevo mapa, las planicies son exactamente eso, y cuentan con muy pocas zonas donde te podrás ocultar, por lo tanto si vas a visitar este lugar, debes saber bien con qué tipo de dinosaurio ir a esta zona. Al ser un lugar amplio y abierto, los dinosaurios que se verán por estos lugares, serán dinosaurios rápidos, así como el Carnotauro, Omniraptor, Troodon, Ceratosaurio, Tenontosaurio, Gallimimo, etc. Es decir esta zona está especialmente creada para animales rápidos, si tu dinosaurio no cumple con la facultad de velocidad, puedes optar por el poder, en este caso el Stegosaurio siempre será una buena opción. Pero más de esto, será mejor evitar estas zonas para no ser cazado por un carnívoro como tal. Las planicies de Heiwei, son similares a la de Isla Spiro, contará con mucho pasto, y poca vegetación de árboles y plantas, además de los típicos ríos que enriquecen más esta zona visitada del mapa. Es una zona muy verde, y verás muchas planicies alrededor del mapa siendo un bioma que enriquece mucho esta nueva isla. En este lugar, deberían aparecer ciervos de cola blanca y conejos, aunque por el momento no hay muchas yas de animales en el mapa, en el futuro probablemente sean más vistos estos dos pequeños animales en las planicies de forma más continua. Las junglas. Las junglas, es otro bioma que encontrábamos en Isla Spiro. Pero la gran diferencia entre el mapa nuevo y el antiguo, es que acá abarca un gran terreno del nuevo mapa. Siendo un bioma muy visto alrededor del mapa, junto a las planicies. En cambio que en la isla Spiro, abarcaba solamente algunos lugares cerca de los ríos, y una sola zona era jungla en su totalidad, pero esta era poco usada por los jugadores, haciendo que sea una zona algo vacía. En gateway al menos, será un bioma muy usado por los jugadores, con una vasta zona de ríos y cascadas, siendo un lugar ideal para ir a beber y cazar peces. La jungla se podría decir que es todo lo contrario a las planicies. Mientras que una es abierta y podrás ser visto a la vista por varios jugadores. La jungla cumple el rol contrario, acá habrá mucha vegetación de plantas y árboles, siendo un lugar ideal para esconderse y acechar. Por lo tanto es un bioma en el cual algunas especies se tendrán que adaptar para vivir en estos lugares. Los árboles muchas veces podrán impedir tanto un escape, como una persecución de un jugador. Por lo tanto, cambia un poco el modo de combate en este lugar, siendo muy distinto a las planicies. Las junglas, al ser un lugar donde hay mucha vegetación, será igual el lugar indicado donde estarán ubicadas ciertas bases de los humanos, de igual forma estas tendrán los famosos caminos de tierra, por donde se verán pasar los vehículos que usarán los humanos a futuro en el juego. Por lo tanto este lugar será ampliado a una mecánica de jugadores muy distintas a futuro. El herberasaurio sería el que mejor se adaptará a este bioma, y el que más que seguro se verá muy cerca de la base es de los humanos dado a su pequeño tamaño y habilidad para escalar árboles y rocas. En las junglas igualmente deberíamos ver jabalís salvajes más seguidos, siendo este el bioma ideal de respawn para este mamífero del juego. Y como dije anteriormente, las junglas junto con las planicies, serán biomas muy vistos alrededor del mapa, y lo mejor, que contaremos con montañas alrededor de las junglas, montañas que igual estaban en el anterior mapa, dejando en claro que al menos mantuvieron varias cosas del mapa antiguo, y las implementaron en el nuevo, pero de una forma mejor aplicada. Los pantanos. Los pantanos son otro bioma verde, y al igual que los otros dos biomas anteriores, este igual se encontraba en el mapa anterior de la isla Espiro. En isla Espiro este bioma era muy complejo y se notaba que era un bioma que estaba terminado. Aunque ahora en el nuevo mapa, se llegó a un nuevo nivel, agregando un pantano aún más grande, con más vegetación. Charcos de barros de gran tamaño, y varios lugares únicos y exclusivo de este bioma. Una gran diferencia del pantano del nuevo mapa, en comparación del anterior, además de su tamaño, es que este cuenta con aguas poco profundas. Tiene lugares donde los de Inosuchus podrán acechar, pero son muy pocos, la gran mayoría de agua que se ve en este lugar, es agua poco profunda. Y esto me dio a pensar que este bioma es el ideal para un animal que meterían a futuro y que sería una ia, más no uno jugable. Hablo de la titanoboa. La cual se tiene planeado ser parte del juego como tal, pero este no será jugable, sino que será una ia muy peligrosa para los jugadores, y dado a que es una anaconda gigante, los pantanos con agua poco profunda, son el lugar perfecto para que esta ia nos aceche y nos mate, siendo la principal amenaza en este lugar. Playas y costas. Y al igual que los biomas anteriores, este igual lo encontrábamos en el anterior mapa de Spiro, un bioma que los desarrolladores quisieron mejorar bastante, pero que lamentablemente no pudieron, dado al limitante uso corto del mapa Spiro. En el nuevo mapa, este bioma está más que completo, ya que dispondrá de las clásicas playas vistas en el mapa anterior, pero al ser un mapa más completo, este bioma abarcará la mayoría de los bordes de la isla, siendo un lugar muy visto junto al mar. De igual forma acá podremos ver las típicas costas rocosas, lugares que serán ideales para los voladores como el Teranodón. Así que en este sentido, el mapa actual cumple todos los requisitos necesarios para este lugar, ubicado al borde del mar de la isla. Y sobre las ias, al igual que el mapa anterior, acá se podrá encontrar a las tortugas marinas en gran cantidad, y en menor medida a los cangrejos. Como se habrán dado cuenta, muchos de los biomas del anterior mapa, por no decir todos, estarán presentes en el nuevo mapa, pero ya más completo. Así que si de alguna forma extrañaras al mapa anterior, con esto te darás cuenta que quizás no lo extrañes o al menos no tanto. Ya que muchas cosas que estaban en el anterior, se encuentran en el nuevo mapa, pero ya mejor implementada. Y ahora, veremos lo nuevo que nos trae este mapa, ya que al ser un mapa terminado, este nos traerá novedades únicas de la versión Ebrima, las cuales veremos ahora. Pequeñas islas. Si bien el nuevo mapa se centra en una gran isla. Si nos vamos a las costas y playas, veremos a lo lejos algunas islas pequeñas que están a media distancia del mar. En el mapa antiguo, es decir en Isla Spiro, se iba a implementar pequeñas islas alrededor del mar. Pero lamentablemente nunca llegamos a jugar en torno a esas pequeñas islas, la única forma de llegar a las islas pequeñas que estaban al límite del mapa Spiro, era mediante comandos de administrador. Al menos en este mapa, ya podemos visitar estas pequeñas islas, las cuales tendrán un gran aporte a futuro en el juego. Si vamos a visitar estas islas, nos daremos cuenta que cuentan con zonas de mini planicies, es decir algo de pasto y algunas palmeras, de igual forma en estas islas es posible ver tortugas marinas en sus costas, y si la isla tiene buen terreno, podremos ver incluso algunos ciervos de cola blanca, viviendo en estas islas alejadas del mapa. Algunas de estas islas son de un terreno muy rocoso y con casi nada de vegetación. Y algunos están demasiado lejos, tanto que el mismo mapa los limita al llegar a ellas. Quizás a futuro se piense en agregar algún nuevo bioma en algunas de estas islas, probablemente el tan famoso bioma árido, pero no lo sabremos de momento. Lagos. Además de los ríos, cascadas, aguas de pantanos y playas, en el nuevo mapa hay lagos. Y sí. Estos son los primeros lagos que hay en Ebrima. Cosa que el mapa anterior no tenía. Esto igual es un detalle muy importante. Dado que en Legacy ya habían lagos, preferentemente en el mapa de la isla versión 3, que quienes jugaron ese mapa en Legacy, sabrán que es el mapa más grande que hay en el juego actualmente hablando. Bueno ahora el nuevo mapa que tenemos en Ebrima, nos traerá lagos. Y estos lagos que vemos en el nuevo mapa, son muy parecidos a los lagos vistos en la isla versión 3. Lo cual lo encuentro como un homenaje a los mapas antiguos de Legacy. Pese a que no parezca un gran agregado al juego. Los lagos son el lugar perfecto para ciertas criaturas marinas y semiacuáticas, en base a su modo de juego. El que mejor se adapta a este entorno es el de Inosubchus, el cual se verá en muchos de estos lagos alrededor del mapa. Volcán. Tal vez me esté adelantando mucho, pero hay una montaña que es muy rocosa en su parte superior y da la apariencia de ser un volcán inactivo. Probablemente a futuro si sea posible y conviertan a esta montaña en una especie de volcán. Al fin y al cabo ideas así las tenían antes y las pueden volver a agregar al juego. Confluencia de aguas. Este es un detalle muy bonito que agregaron al nuevo mapa. Para los que no saben las confluencia de aguas, es un conjunto de varios ríos que se dividen en una zona especifica, y esta clase es de confluencias de agua, solo lo vi en el mapa de la isla versión 3. En un sector en especifico. Bueno ahora en el nuevo mapa, al parecer le están haciendo un homenaje al mapa más grande de Legacy, ya que en este nuevo mapa las confluencia de aguas volvieron. Y las tenemos ahora disponibles en Ebrima. Un buen detalle que se agradece mucho, ya que el mapa Hayweight, es una mezcla entre la isla Spiro de Ebrima, y la isla versión 3 de Legacy. Trayendo lo mejor de cada mapa a esta nueva versión del juego como tal. Aún recuerdo cuando me dirigí a esa zona en especifico usando al Suchominus. Puede que de 1 a 2 años esto lo volvamos a repetir en Ebrima. Por cierto en esta zona, aparecerá un lugar de emigración para carnívoros, por lo tanto lo que más se verá en este lugar, serán a los carnívoros luchando entre sí y peleando por las ías de tenontosaurios que aparecen en este lugar. Y por último, el nuevo bioma que nos trae el nuevo mapa. El cual es un bioma completamente nuevo en el juego, y le da un aire fresco, ya que se deja de lado lo verde y pasamos a una zona donde la vegetación tiene otro color. Este nuevo bioma se llama las Tierras Altas, y este bioma lo encontramos en la zona más alta de la isla. Este bioma e incluso este lugar para mí es mi favorito, ya que me recuerda mucho a algunos lugares que tenemos en la cordillera de los Andes. Algunas vegetaciones están de más como las típicas palmeras, no sé si a futuro las cambiaran por otro tipo de árboles o no. Pero aún con ese detalle. Este lugar hace ver a la isla Ebrima como un nuevo mundo. Es un lugar muy popular, ya que algunos jugables podrán respanear en esta zona, además que es un lugar marcado por el sistema de migración, y será visitado tanto por carnívoros, herbívoros, y omnívoros. Siendo tal vez la zona más poblada de jugadores en el mapa. Las yas que podremos encontrar en esta zona, serían las cabras y en menor medida los conejos. Cuenta con algunos caminos de tierra y otros rocosos, y su vegetación, pese a que es muy parecido al de las planicies, este cuenta con más tipos de plantas donde algunos animales pueden esconderse. Además tiene pasto, donde los herbívoros y algunos omnívoros podrán pastear a gusto. Y en una zona podremos encontrar un gran lago ubicado en esta parte del mapa. Pese a que en este lago, no se encuentra ningún respawn del Deino Subchus, algunos jugadores viajan a este sitio, porque saben que está muy poblado por jugadores, y eso les asegurará comida. En definitiva, el mejor bioma y mejor lugar del nuevo mapa sin duda alguna. Estamos llegando al final del video, y les dejo este pequeño clip de cómo se ve el nuevo mapa desde lo más alto del cielo. Pero como sea, en el siguiente video hablaré de algunas cosas nuevas que trajo esta actualización, además de analizar más profundo y detalle las bases de humanos que tenemos en este nuevo mapa, las cuales son muchas y traen muchos misterios, con los cuales podremos opinar que pasará a futuro sobre esto. Y bueno gente. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, de ser así denle un buen like, ya que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube, y el video le llega a más gente. Si te gusta el contenido que subo a mi canal, te invito a suscribirte, eso me ayuda a crecer más en la plataforma de YouTube, y me anima a traerte más contenido así. Les ha hablado Akatosh 4K, nos vemos pronto.